Vamos a empezar Pues yo he traído una serie de reflexiones Espero que las podamos discutir, conversar con los asistentes Entonces vamos a empezar diciendo que Lesama Lima, como es conocido Se llamaba José María Andrés Fernando Lesama Lima Es decir, un hombre de cuatro nombres Cuatro nombres que se resume en José Lesama Lima Nació en La Habana, Cuba, el 19 de diciembre de 1910 Y murió allí mismo, el 9 de agosto de 1976 Hay unos comentarios iniciales que me gustaría compartirles Por ejemplo este de un escritor e investigador llamado Iván Cañas Nos dice lo siguiente Más allá de reconocer a José Lesama Lima como un gran escritor Conviene entenderlo por lo ancho y por su exceso Como una columna de la literatura en español Entonces lo entiende como un gran sacralizador del neobarroco El hombre colosal de las miles de palabras El acumulador de referencias culturales fastuosas El asmático, el hermético, el fumador de tabaco, el poeta Alrededor de su obra hay una lumbre que está ahí como gozo y como enigma La poesía Desde el principio y hasta el final Tanto que su novela más abundante Titulada Paradiso Viene del ritmo del poema De la acumulación del experimento Y del barroco hecho suyo Muy bien Hay una cita también me pareció interesantísima De Hortaza Que nos dice lo siguiente Es una frase que es muy cercana a Lesama Lima Compleja también A Lesama hay que leerlo con una entrega previa al Fatum Así como subimos al avión Sin preguntar por el color de los ojos O el estado del hígado del piloto ¿Qué creen ustedes de eso? ¿Uno pregunta por el color de los ojos O el estado del hígado del piloto? Bueno Entonces dice Cortázar que así hay que leer la poesía de Lesama Y que no hay Una crítica inteligente para esa poesía Que simplemente se trata de entrar A la caverna de Alí Babá Eso dice Cortázar Entonces vamos a ver si entramos a la caverna de Alí Babá Le he pedido el favor a A un amigo que va a leer ahora sus poemas Que es Andrés Arango Que por favor lea este poema De José Lesama Lima Que se llama La mujer y la casa Andrés por favor entonces me ayudas con este poema Buenas noches La mujer y la casa Hervías la leche y seguías las aromosas costumbres del café Recorrías la casa con una medida sin desperdicios Cada minucia un sacramento como una ofrenda al peso de la noche Todas tus horas están justificadas Al pasar del comedor a la sala Donde están los retratos que gustan de tus comentarios Fijas la ley de todos los días Y el ave dominical se entreabre con los colores del fuego Y las espumas del buchero Cuando se rompe un vaso Es tu risa la que tintinean El centro de la casa Vuela como el punto en la línea En tus pesadillas Llevo interminablemente Sobre la colección de matas enanas Y el flamboyán subterráneo Si te atolondraras El firmamento roto En lanzas de mármol Se echaría sobre nosotros Entonces a uno le llama la atención el poema varias cosas Por ejemplo Esta descripción de lo cotidiano de la casa Y lo cotidiano de la mujer en ella y de él Cómo convergen allí Y el flamboyán subterráneo Flamboyán ¿Quién nos puede contar sobre el flamboyán? ¿Alguien ha escuchado eso? El árbol Que es el árbol especial de Puerto Rico Y ahí es la orquesta que hay abajo el flamboyán Eso es eso Por aquí también estaban levantando la mano Y decían que una acacia roja Es un árbol bellísimo Yo estuve buscando imágenes Imagínense ustedes entonces Ah si quiero verlo Voy a su casa Ya es una invitación Ya es una invitación Entonces dice aquí Imagínense Ah si Ah bueno vamos a ir Ah que maravilloso Entonces vamos a leer la última parte que dice En tus pesadillas llueve interminablemente Sobre la colección de matas Nuevamente En tus pesadillas llueve interminablemente Sobre la colección de matas enanas Y el flamboyán y el flamboyán subterráneo Si te atolondraras El firmamento roto en lanzas de mármol Se echaría sobre nosotros Esa palabra Atolondrar Como aparece bien puesta ahí Tenía razón entonces Iván Cañas Ahora que hablaba en esta cita inicial Cuando nos decía que Es una columna De la literatura en español Y que es un hombre fastuoso en sus citas Y que tiene las miles de palabras a flor de labios Para podernoslas contar en su poema Y en su novela A propósito de este tema del oral De la oralidad Yo venía pensando que Que mi hermano con este poeta Porque También me siento alguien que ama su boca Y muere por ella Como dirían El pez muere por su boca Lo que pasa es que uno muere distinto Muere por la palabra Por los besos Por la comida Y bueno Todas estas ligazones que tiene el oral Por el silencio El silencio Bien Entonces Traje una cita De un fragmento Que le hicieron a él Con motivo de su muerte Revivieron una entrevista Entonces le preguntan ¿Cuándo comenzó a escribir? ¿Cuándo decidió Dedicarse a la poesía? Y él contesta En realidad Empecé muy joven Después Viendo las dificultades de publicación Me dediqué a hacer revistas Para ir publicando mis cosas A mí nunca me ha interesado Publicar Sino hacer Como aquel noble inglés Que escribía sus poemas En papel de cigarrillos Y después Se los fumaba Y exclamaba Lo interesante Es crearlos Uno nunca se dedica A la poesía La poesía es algo Más misterioso Que una dedicación Pues yo le puedo decir A usted Que cuando mi padre murió Yo tenía Ocho años Y esa ausencia Me hizo Hipersensible A la presencia De una imagen Ese hecho Fue para mí Una conmoción Tan grande Que desde muy niño Ya pude percibir Que era muy sensible A lo que estaba Y no estaba A lo visible Y lo invisible Yo siempre esperaba algo Pero si no sucedía nada Entonces percibía Que mi espera Era perfecta Y que ese espacio vacío Esa pausa Inexorable Tenía que llenarla yo Con lo que al paso Del tiempo fue La imagen Por eso la poesía Ha sido en mí Siempre vivencial Alrededor de una pausa De un murmullo Se iba formando La novela La imagen Yo iba reconstruyendo Por la imagen Los restos De planetas perdidos Desumbidos Indescifrables